Este martes comenzó en todo el país la vacunación contra el papiloma humano a niñas de cuarto año de enseñanza básica, virus que causa distintos tipos de cáncer. El papiloma humano es la infección viral más frecuente del mundo, pero las defensas del 90% de las mujeres que la contraen se encargan de eliminarla en uno o dos años. El problema se presenta cuando el virus persiste en el tiempo. Hay más de 100 tipos de papiloma humano, pero lo más común es asociarlo al cáncer cervicuterino. La ginecóloga Isis Contreras, encargada del programa de cáncer cervicuterino en la región, señaló que es muy importante que las niñas puedan ser inmunizadas antes de su primera relación sexual. Lo que hasta el momento está comprobado científicamente son los beneficios que tiene la vacuna del virus papiloma. Nosotros sabemos en este momento que la promiscuidad sexual, el inicio precó de las relaciones sexuales es un factor de riesgo para la infección del virus papiloma y por lo tanto para el cáncer cervicuterino. Cáncer cervicuterino que, digamos, han bajado las tasas, pero igual se mantiene con una tasa importante, siendo uno de los cánceres más frecuentes que tenemos en la mujer y cánceres que podemos prevenir, porque lo podemos prevenir primero con conductas sexuales adecuadas, segundo usando preservativo, bueno y tercero que ya está hace un par de años ya que es la vacuna contra el virus papiloma, que lleva por lo menos unos 7 u 8 años ya la vacuna. Entonces me parece sumamente adecuado que nuestro país haya tomado la iniciativa de poder vacunar a las niñitas antes de que empiecen sus relaciones sexuales, que eso ya se hace en otros países, no es que seamos pioneros, se está haciendo hace mucho tiempo. La especialista señaló que el hecho de que se haya iniciado la actividad sexual o que las mujeres ya tengan la enfermedad no es impedimento para de igual forma vacunarse. El hecho de que uno haya iniciado la actividad sexual tampoco contraindica el uso de la vacuna. Antes se decía que las pacientes que ya tenían la enfermedad tampoco podían ponérsela, pero tampoco eso es así, porque se ha visto que eso también sirve. Igual los niveles de antígenos, la inmunidad que se puede obtener con la vacuna, igual es mejor que la inmunidad que se obtiene con la infección. Por lo tanto, de todas maneras es apropiada. La ginecóloga señaló que el mayor problema que existe en la región es que las mujeres que deben hacerse el Papa Nicolau no se lo están haciendo, aún sabiendo la importancia de su realización. Nuestro grupo de pacientes que tienen más riesgo de hacer cáncer son las mujeres que están entre los 35 y 40 y tantos años. Sin embargo, ese grupo etario, y nuestro programa está enfocado a las mujeres de 25 a 65. ¿Y qué es lo que pasa? En este momento, ese grupo de mujeres no están tomándose los Papa Nicolau y no se los toman por temor, porque les da vergüenza, porque no quieren saber qué es lo que tienen, pero no porque no tengan el acceso, porque a través de los policlínicos que existen atención primaria existe la posibilidad de poder tomárselo. Muchas veces el propio alcalde de nuestra ciudad, Jorge Soria, ha hecho llamados a la comunidad femenina a que vayan a los centros de salud familiar de la ciudad y se realicen dicho examen de forma totalmente gratuita, ya que la autoridad se ha preocupado de que los CESFAM cuenten con la tecnología necesaria para realizar su labor por el bien de la comunidad. Si bien la vacunación comenzó este martes, el lanzamiento oficial del proceso en nuestra región será el lunes 8 de septiembre en un establecimiento educacional municipalizado y donde estará personal de la Seremia de Salud, así como también del Departamento de Salud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, ya que es la salud primaria la encargada de realizar el proceso de inmunización en la comuna. Gracias.